Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Estoy muy emocionada el día de hoy porque es mi primer video en YouTube. Muchos de ustedes me conocen como Jeannie Barra y otros me conocen como Hunt for Styles, depende de las redes sociales en que me sigan. Pero estoy muy emocionada porque muchos de ustedes me preguntan de dónde es la ropa que me llega o los productos que me llegan, especialmente los del cabello. Y el día de hoy les voy a demostrar todos los paquetes que me llegaron mientras estaba de viaje en Egipto. Me fui 15 días y mi hermana siempre me decía, ¿puedo abrir tus paquetes? Y no, de verdad le decía, no, espérate, quiero compartir mi primer video con todos los que me siguen, con la gente que quiere saber más. Entonces les voy a compartir todo lo que me llegó, empezando con este. Vamos a ver qué me llegó. Bueno, esta es una blusita de Levi's. Digo, yo me la pusiera con unos shorts y con unas gotitas. Muy, muy padre. Y... ¡Ay, qué bonito! Y ahorita que está haciendo mucho frío aquí en San Diego. De hecho, le quedan a mis jeans. ¡Guau! No, esto sí lo tienen que ver. ¡Súper bonitos! ¡Ay, no manches! Esto es súper padre. Son unos aretitos y un collar. Vean qué lindo. Y con el candado. Yo creo que este candado lo voy a usar para mis maletas cuando viajo. Me encantó Casey Gina. ¡Uh! ¡Súper padre! ¡Gracias a los que! Y esta es de Lorna Jane. ¡Me encanta! ¡Uh! ¡Súper padre! ¡A la Gina! ¡Eh! ¡Súper padre! ¡Súper padre! ¡Me encantaron! ¡Es una señal que tengo que ir a Disney! ¡Uh! ¡Súper padre! ¡Me encantaron! ¡Gracias $10 dólares! ¡Están súper padre! ¡Esta es mi tienda favorita! Oigan, Vichy Collections me manda a cada rato cosas y cada vez que me mandan... O sea, al día siguiente ya traigo más... Y me mandaron tres de diferentes colores. Son unos lindos. Bueno, y me mandaron la... la rosa. Y como la verdecita. ¡No te come! Este dice... Hello, Gina. Hope you love our products. We can't wait to see your social posts. Love the AG team. Anita in green. ¡Venemos! ¡Oh! ¡Está padrísimo! ¡Me encantó! Y siempre pido los suéteres súper grandes. Los pido extra large o extra extra large porque me encantan súper grandes. entonces me lo mandaron muy buena tarde. ¡Ven que padre! ¡Este es love! ¡Súper padre! ¡Y por último! ¡Está increíble esta chamara! ¡Y a ustedes! ¡No me pude aguantar porque Rebeca me encaja. Cada vez que veo paquetes de ella me fascina. Y me mandaron esta chamarra. Que de hecho, si compran chamarras de ella, traten de comprarla una o dos tallas más chicas. Este es small. Me quedó un poquito grande. Pero pues digo, mejor que te quede grande, chico, ¿no? Pero vean qué padre está. Muy padre. Y me mandaron esta bolsita que también está muy linda. Esta, digo, de hecho, le queda lo que traigo ahorita. Más bien esta me la pusiera con jeans siempre. Siento que ya fuera padrísimo con jeans. Especialmente ahorita en el invierno. Vamos con una bufanda de seguir aparte. Y... De hecho, creo que me mandaron el outfit completo. Puedo ponerme la bolsa de piel con la bolsita, con unos jeans y con la botita. A ver se me animamos otra vez. ¡Qué lindo! Lo envolvieron. les digo que es una señal que tengo que ir a disney wow que padre y dice sharing a special piece from a fabulous new shoot i did with disney and mini mouse in honor of national polka dot day and our most beloved style icon check out mini my mini style on instagram to see the magic yourself que padre esta blusita es de raga r-a-g-a esta bonita para la playa me gusto ahorita que me voy a me voy a cancón en dos semanas me lo voy a llevar y se los voy a enseñar y este es de bichitos también vean que padre esta creo que me lo voy a poner mañana este estos se andan usando mucho de hecho se andan usando mas abiertos y te lo pones como así off the shoulder no se como decirlo en el momento pero tambien muy padre y este paquete es de sanctuary clothing que tienen blusitas super padres que estoy casi segura que me mandaron mas bien blusitas hi gina happy new year just wanted to send you new styles hope you love marcella the sanctuary y las típicas que uso que son off the shoulder me encantan ponermelas con jeans o con palitas y estos son no creo que me queden los de muy chiquitos pero ojalá si me entiendan son como capris y otros ah y dos blusitas mas otra igualita a la color rosa pero negra que tambien esta muy padre y me mandaron la misma con el color en caliente very nice y creo que ya es todo si creo que ya es todo pero les voy a estar enseñando mas cosas espero que les haya gustado mi primer video y los veo pronto oigan y por ultimo se me olvido enseñarles este que tambien me llevo hoy que creo que es una maleta si es una maleta y especialmente que es negra estaba tratando de hacer algo nuevo de poner un sticker de cada lugar que viajo entonces yo creo que eso voy a hacer en esta maleta bueno y espero que les haya gustado este video de todas las cosas que me llegaron mientras me fui de viaje como les digo es mi primer video entonces estoy muy emocionada y espero sus comentarios aquí abajo para ver que es lo que les gustaría ver muchos de ustedes me han preguntado por el cabello entonces si me gustaría saber mas o menos que es lo que quisieran ver para poderles hacer mas videos en el futuro espero que les haya gustado este video y los veo pronto ¡Gracias!